Vamos a ver en este lateral que lo va a hacer Martín Ferreira. Allá la pide Cantera, se muestra a Ceballos también. Centro que va hacia el área, viene Cantera. Cantera sacó el remate, rebota el equipo para Daria, féguenle. Ahí está Daria, ¡tiro! ¡Gol! 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 ¡Gol del Deportivo! Eduardo Darias sacó el remate con la derecha. La puso abajo, sobre el palo izquierdo el arco que defiende Santiago Silva. Ya los 29 minutos aparece el primer gol de la noche. Y el partido se pone arriba al Deportivo. Primero no pudo Cantera en el rebote, apareció Daria. Le pegó con la derecha cayéndose el once. Definió de una manera fantástica. ¡Gana el Deportivo 1-0 en el estadio! ¡Más que un gol! ¡Un golazo de Super Lucas! Y bueno, no pudo Cantera, pero de todas maneras pelea. Una pelota donde gana. El rebote le queda para Daria. Bueno, desde el piso. Remató realmente muy fuerte, cruzado. Dejó sin efecto Silva. Y bueno, pone la ventaja. Que el Deportivo gana, le gana a Boston River 1-0. Sí, Boston River sabe manejar malas pelotas, pero Deportivo, cuando tiene la pelota, crea situaciones de peligro. Y allí lo vemos. Boston River maneja mala pelota, pero Deportivo es el que convierte el primer gol. Y pasa a ganar 1-0. ¡Cuidado con esta! Viene saliendo con esa pelota Rodrigo Pérez, colocó el centro. Le va quedando para Gómez. El remate de Gómez. Gol, 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 gol. ¡Gol! Gol, gol de Boston River. Emiliano Gómez, a los 9 minutos del segundo tiempo, le quedó esa pelota para el número 7 ante la salida del arquero. Sacó el remate que se mete sobre el palo derecho. Y a los 9 minutos del segundo tiempo, empata el partido Boston River en el estadio. Gol de Superlucas. Y es increíble porque la pelota que va a disputar justamente en la mitad de la cancha, Ángel Rodríguez y Lucas Núñez. Bueno, en el rebote se la llega el hombre de Boston River. Después, toda la jugada realmente, bueno, no la puede sacar a la isla del fondo. También da rebote, se la llega el número 7, que es el que termina definiendo el segundo palo. También con rebote, jugada fortuita para el equipo de partido. Termina cayendo el gol del empate. Emiliano Gómez es el autor del gol de Boston River. ¡Ahí está Centalaria! ¡Camarda, gol! ¡Gol! 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 La pelota, la primera que tocó, la mandó en el fondo del arco para anotar al segundo. Señoras y señores, nos estábamos acomodando con la variante de esa pelota que cae en el área. Y Marcos Camarda definió de una manera fantástica. Pasó a ganar el deportivo. Resultado positivo en la variante en Paladino, como siempre. Dos a uno. Marcos. Marcos Camarda. A los 38 del segundo tiempo. Más que un gol. Un golazo de Super Lucas. Y hay que ver. Es la primera. Está tocado por la garita mágica Francisco Paladino porque mete dos cambios. Y justamente la primera que toca Marcos Camarda la manda al fondo de la red y pone en ventaja nuevamente el equipo deportivo Maldonado. Gana el Lufo. Gana dos a uno. Marcos Camarda, autor del gol. Bien, perfecto. Señoras y señores, 39 minutos. Dos a uno, Lucas. Gana el equipo de Paladino en el estadio. Así es, gana el equipo de Paladino. Dos a uno a Boston River. Y un deportivo que no encontraba el pase. Que no le acertaba el pase y que estaba metido en el fondo. Estaba metido en su área por Boston River. Boston River, dueño y señor de la pelota. Estaba teniendo mucha certeza con los pases. Estaba llegando a su área y estaba atacando. Entró Marcos Camarda y convirtió el gol de la victoria parcial para Deportivo. Adiós. Gracias.